¿Qué onda panas? Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo vídeo de mi canal y bienvenidos a un nuevo resumen de SmackDown. Hoy vamos a hablar de la primera noche del draft de WWE, una de esas noches distintas a lo largo del año, donde veremos qué superestrellas han cambiado de marca entre SmackDown Raw y también NXT. Quiero recordar que aquí no termina el draft, tendrá una segunda noche el lunes en Monday Night Raw, por lo tanto si veis que faltan algunos picks importantes es básicamente por ese motivo. Antes de empezar panitas me gustaría que apoyaseis el contenido con una suscripción, activando la campana y dejando un fuerte like al vídeo. Y sin más chicos vamos allá con el resumen de este programa de SmackDown del 1 de octubre de 2021. Yo soy Robert, let's go. El show empezaba fuerte y es que no tardaríamos demasiado en conocer a los cuatro primeros picks del draft. SmackDown priorizaría, como no, a su jefe, al dueño de la marca azul, a su campeón universal, Roman Reigns, quien deja atrás todos esos rumores de un posible cambio a Monday Night Raw. La marca roja, como es obvio, piquearía al otro campeón mundial, así que Biggie se va para Raw. Y ahora se vendría la primera sorpresa del draft, porque la campeona femenina de la marca roja Charlotte Flair era piqueada por Fox, se va SmackDown, por lo que imagino que el lunes Becky Lynch y el campeonato femenino cambiarán de marca también. Para terminar esta primera ronda, Raw se quedaría con Bianca Belair, lo que me parece sin duda un completo acierto. Quiero recordar que una de las normas de este draft es que los cambios no se harán efectivos hasta el 22 de octubre. Por lo tanto, creo que estaremos como tres semanas viendo lo mismo que hasta la fecha. Tras esta primera ronda, chicos, aparece el jefe tribal, la cabeza de la mesa, WWE, junto a su ayudante Paul Heyman. Estos se dirigen al cuadrilátero para recordar al público quién es el número uno. Exacto, Roman Reigns. El campeón pide a la fanaticada de Baltimore que lo reconozcan como su jefe tribal. Es ahora Paul Heyman el que habla y advierte a la bestia de que caerá derrotado contra Roman Reigns en Crown Jewel. Y precisamente iba a ser la bestia Brock Lesnar el siguiente en aparecer para responder un poquito a su manera. Este empezaría rodeando el ring y finalmente se decidió a encarar al jefe tribal. La tensión aumentaba y los golpes también. Roman Reigns empezaba con ventaja pero rápidamente Lesnar le dio la vuelta. Como siempre, chicos, aparecieron los Suso para proteger a su jefe tribal. Algo que no se pudo aplicar al revés, básicamente porque Roman salió por patas vendiendo por completo a sus primos. Estos recibieron una lluvia de German Suplex y también un par de F5. La verdad que el combate para Crown Jewel pinta brutal, tiene que ser una jodida bomba. Charlotte Flair sería entrevistada tras ser traspasada de SmackDown y esta regaña un poquito a Kayla Braxton por no felicitarla. Luego dice también que Fox ha tomado la mejor decisión posible trayendo a la número uno de la división femenina. La primera lucha de la noche era entre Kevin Owens y Happy Corbin. Prácticamente ninguna lucha de este SmackDown tuvo algo de epicidad o incluso interés. Y la verdad, panitas, que esta no sería una excepción. Kevin Owens está destinado a perder esta rivalidad y es que tras los rumores de su salida de WWE, parece ser que la empresa le está haciendo un poco complicados esos últimos meses. Eso sí, se vería bastante dominante durante toda la lucha, pero el ayudante de Happy Corbin, Matka Moss, que es ahora como se llama, no le pondría las cosas demasiado sencillas. Y es que una distracción de este mismo provocaría su derrota, recibiendo el letal End of Days y el conteo de tres de Happy Corbin. A continuación, panas, se anunciaban dos nuevos torneos que darán comienzo la semana que viene. El primero, el clásico King of the Ring y luego tenemos la versión femenina llamada Queen's Crown Tournament, que muy probablemente tengan sus dos finales en Crown Jewel. Vamos, no tengo ningún tipo de dudas. Y os pregunto, panitas, ¿quiénes son para vosotros los favoritos para ser los nuevos reyes y reinas de WWE? A continuación, llegaba la segunda ronda de este draft y el primer pick para SmackDown era el papucho, el guerrero escocés y dos veces campeón de WWE, Drew McIntyre. Un pick, la verdad, que me hace muchísima ilusión y es que a SmackDown se le está quedando un roster tremendo. Monday Night Raw contestaría asegurando a las campeones por pareja de la marca roja. Los R cabrón no se mueven. Y SmackDown respondía con otro tag team, Biggie se va a quedar solito en Raw porque el New Day se mueve hasta la marca azul. Y por último, chicos, una sorpresa algo esperada, eso sí, y es que Ed se mueve a Monday Night Raw por primera vez en bastante tiempo. La verdad que creo que hasta el momento el draft estaba quedando muy bien. El papucho Drew McIntyre sería entrevistado tras conocer su cambio a SmackDown. Se le ve feliz, ilusionado de regresar al show donde empezó todo cuando era joven. Está ansioso por demostrar una nueva imagen con un claro objetivo, el Campeonato Universal. A continuación se venía el que para mí fue uno de los mejores, si no el mejor segmento de toda la noche. Un segmento con aura de old school, me encantó. Echa aparecía en el cuadrilátero para responder a Seth Rollins y es que esta rivalidad no ha terminado. Incluso le pide al Mesías que acuda al ring, pero la verdad es que Seth Rollins no lo iba a poder hacer. Este aparece por pantalla y vemos que se encuentra en la casa de Ed, tal como prometió hace unas semanas. Casualmente la puerta de la casa estaba abierta, por lo que Seth obviamente entra. Incluso se tomó la libertad de abrir la nevera, coger comida, un zumito, sentarse tranquilamente, observar los dibujos de las hijas de Ed, incluso sus mochilas del colegio. Estaba entrando en terreno pantanoso, eh. Rápidamente la superestrella categoría R llamó a su familia para asegurarse de que estaban bien y efectivamente, por suerte, no se encontraban en casa. A continuación Liv Morgan tenía otro combate más, sí, otro más, contra Carmela. Un combate que jamás se iba a celebrar. Para asegurarse de que se protegería el rostro, Carmela antes de comenzar la lucha, entre comillas, se colocó una máscara que por otra parte era horrorosa. Y parece que esa máscara le otorgó poderes o algo por el estilo, porque con una llave contra la lona dejó tendida a Liv Morgan e incapacitada para pelear. Y ahora sí se venía la tercera ronda de este draft. El primer pick para SmackDown eran Happy Corbin y su ayudante. Raw escogía las campeonas por pareja femenina, algo que no tiene mucho sentido, ya que tienen libertad de aparecer en la marca que quieran. Llegaban los primeros luchadores de NXT, concretamente 4, el Stable Hit Raw, se queda en SmackDown. Y por último, chicos, cerramos esta tercera ronda con el pick de Keith Lee para Monday Night Raw. Teníamos otro combate irrelevante, otro combate de relleno innecesario, una lucha 4 contra 4 entre el New Day y los Street Profits contra la Alpha Academy, los Dirty Dogs. Seguramente estábamos delante de la última lucha de los Street Profits en la marca azul, básicamente porque Bianca Belair se ha ido a Monday Night Raw y WWE siempre suele tener a las parejas juntas. Y Monteford, como sabemos, es el marido de Bianca. La lucha eso sí sería bastante entretenida, pero no quita que sea puro relleno, y solo con eso, pues ya no llamaba mucho la atención. Los Dirty Dogs siguen sin salir del pozo, ya que concretamente Bobby Roode recibió el pin del New Day para caer derrotados. Y tras esto llegábamos a la cuarta y última ronda del draft. SmackDown empezaba priorizando a Naomi, algo que no le hizo mucha gracia a Sonya Deville. Ro por otra parte elegía los Misterio para ocupar un poquito ese hueco que dejaba el New Day. El tercer pick era uno muy pedido por todos. Jeff Hardy se aleja del título 24-7 porque se mueve hasta SmackDown. Y otro luchador que también venía de NXT, en esta ocasión para la marca roja, es Austin Theory, que ya estuvo, si no me equivoco, en la época de pandemia. Jeff Hardy va a ser entrevistado, pero aparece Brock Lesnar para echarlo sin decir ni una sola palabra. Este tomaría el micrófono y agradece a Paul Heyman por haber conseguido de que sea agente libre, es decir, puede elegir donde quiera aparecer. Esto llegó a oídos de la bloodline que se encontraba de Chill en su camerino. Y la verdad es que no hizo mucha gracia, ¿eh? Concretamente Roman Reigns ya se puso serio con Pablito, el cual estaba prácticamente llorando, fue una interpretación de 10. Y Roman Reigns le ordena de que vaya el lunes a Raw para asegurarse de que los usos son piqueados a SmackDown. Y le pide lo mismo a los usos, de que vayan junto a Paul Heyman el lunes a Raw para asegurarse de que nada se sale de sus planes. Ahora sí llegábamos al main event, la revancha de WrestleMania entre Sasha Banks y Bianca Belair, con Becky Lynch observando desde la mesa de comentarios. Un combate que la verdad no me transmitió ni un 1% de lo que me transmitió en WrestleMania. Se notaba que no había ambiente alguno en esta lucha, no lograban contagiarlo. No significa que la lucha fuese mala, al fin y al cabo es complicado de que Sasha y Bianca te den una mala lucha. Pero sí que fue solamente una lucha más, no se respiraba esa tensión, ese odio y esas ganas que sí pasaba hace unos meses. Becky Lynch se encargaría de distraer constantemente a Bianca Belair. Aquí sí que ves, se notaba mucha más tensión en el ambiente. Una de esas distracciones provocó la derrota de Bianca tras recibir un roll pin, el todopoderoso paquetito de Sasha Banks. Cuando el combate había terminado apareció la que apunta a ser la reina de SmackDown. Charlotte Flair aparecía para atacar tanto a Sasha Banks como a Bianca Belair. Y tanto ella como Becky Lynch cerraban este programa de SmackDown alzando sus respectivos campeonatos que podrían ser intercambiados en unas semanas. La verdad es que el programa a nivel de combates me ha parecido flojísimo. Yo los hubiese cogido todos, los hubiese metido en una bolsa y los lanzaba porque ninguno llamó mi atención. Eso sí, el ser una noche de draft pues tiene un aroma distinto, ¿no? Tenías esa emoción, aunque ya te digo que a mí este formato de hacer el draft me parece muy aburrido. ¿Dónde quedó esos segmentos en backstage donde las superestrellas reaccionaban a su pick? ¿Cuando salían los managers general de cada marca para hacer sus selecciones? No, ahora lo hace una cadena de televisión. Eso sí, me gustó ver a Brock Lesnar en acción, me encantó el segmento de Seth Rollins. El draft en general, lo que viene siendo los picks, me parecen buenos. Pero a nivel de entretenimiento el programa no ha sido nada del otro mundo. De hecho, si no hubiese sido el draft, yo creo que lo suspendía. Pero como era el draft, como tuvieron un par de segmentos importantes con Lesnar, Seth Rollins y demás, le voy a poner un 6 sobre 10 a este show. Antes de irme, panitas, voy a mostrar en pantalla algunas de vuestras opiniones. Si quieres aparecer en el próximo resumen, solo tienes que seguirme en Twitter y también, por supuesto, déjala en los comentarios. Empezamos con Carlos McIntyre que dice... La pelea de Happy Corbin y Kevin Owens, la verdad que me pareció aburrida. La rivalidad se me hace eterna. Me gustó que movieran a Drew McIntyre a SmackDown. Pero la verdad, este programa no me gustó tanto. Mi puntuación es un 3 sobre 10. Un saludo, pana. Aquí estás en el vídeo. Vamos con Mario que dice... Está bien, lo que me pareció mejor son... El principio de 10 y, en general, todo lo que envuelve al jefe tribal. El segmento de Edge y Seth Rollins lo hace aún más personal. El main event, en cuanto a lucha, se quedó un poco corto. El final con Charlotte y Becky me encantó. 7 sobre 10. Vamos con Mateo que dice... Se centraron en el draft. Las luchas quedaron un poco en segundo plano. El segmento entre Brock y Roman estuvo bueno. Lo de Seth y Edge, maravilloso. Los cambios estuvieron buenos. Jeff Hardy, Drew, Charlotte y demás. Veremos el resto de cambios este lunes. Vamos con Ángel que dice... Si hoy no hubiese sido el draft, no hubiera visto SmackDown. Las luchas del show fueron irrelevantes. Pésimo main event y lo único rescatable, el cara a cara de Roman y de Brock. Mi nota es un 6,6 sobre 10. Y cerramos con Nicolás que dice... Jeff está en SmackDown. ¿Hace falta decir algo más? Ya en serio, fue un evento decente. El segmento de Rollins me gustó bastante. Además de que Drew también está en la marca azul. Le voy a dar un 6,5 sobre 10. Un saludo Nicolás y muchísimas gracias. Por mi parte panas, dejo el vídeo por aquí. Espero de corazón que os haya gustado. Y que no se olvide en los comentarios dejarme vuestra opinión del show. Que os ha parecido los drafts. ¿Qué esperáis en la segunda parte el lunes? Todo lo que queráis decirme, ya sabéis que me lo voy a leer al 100%. Déjalo abajo en la caja de comentarios. Antes de marcharme, como siempre, le dedico un pequeño espacio a la membresía del canal. Si consumes de manera frecuente mi contenido, te invito a unirte a la membresía. Estarás haciendo posible que esté aquí todos los días del año dándole caña al canal. Y por supuesto, como no, estarás disfrutando también de muchísimas ventajas exclusivas. Como por ejemplo, sorteos mensuales. La familia la verdad es que cada día crece más. Somos un montón de miembros y estoy súper agradecido. De verdad panas, que a cada uno que aparece en pantalla os doy mi más sincero agradecimiento. Muchísimas gracias. Y ahora sí chicos, me voy, pero nos vemos mañana con más contenido aquí en vuestro canal favorito, de W en Español. Si te has quedado con ganas de ver más contenido, te dejo por aquí uno de mis últimos vídeos que te va a gustar. Y si todavía no estás suscrito y no quieres perderte nada, dale click aquí y ya está. Así te aseguras que YouTube te avise de mis nuevos vídeos y nuevos directos. Y sin más panitas que tengáis un muy buen día. ¡Un saludete! ¡Adiós! ¡Adiós!